Se llama tú Y caminaré siguiendo la luz Confiando en tener tu mano al lado de mi sur Y espero aprender a seguir sin ti Y vuelvo a decirte que te extraño más seguro Tú Recordando aquel momento No entendí tu tiempo de partir Y ahora pesa tanto el tiempo Que es tan duro el seguir aquí Y vuelvo a caer Soñando tu voz Con esos recuerdos que me dabas con amor Y caminaré siguiendo la luz Confiando en tener tu mano al lado de mi sur Y espero aprender a seguir sin ti Y debo decirte que te extraño más aún Tú Y debo decirte que te extraño másarna de mi sur